No tengo perdón Si bien ni lo acepto No puedo creer, no entiendo por qué De veras no sé por qué no te quiero Ayer te engañé Rompí el juramento No he sido sincero contigo ni nadie No tengo remedio, no tengo respeto No tengo perdón por ser como soy No creo en el amor Para mí es un juego No tengo la culpa que mi corazón No entienda de amor Sea loco y travieso No puedo querer a una ni dos No puedo ser fiel por más que lo intento Si a ti te engañé A la otra también lo volvería a hacer Soy aventurero Ayer te engañé Tú sabrás lo que haces Ahora decide si quieres marcharte Si quieres quedarte Yo no sé si cambiaré No tengo perdón por ser como soy No creo en el amor Para mí es un juego No tengo la culpa que mi corazón No entienda de amor Sea loco y travieso No puedo querer a una ni dos No puedo ser fiel por más que lo intento Si a ti te engañé A la otra también lo volvería a hacer Soy aventurero No tengo perdón por ser que yo ¡Oh, oh, oh! No tengo perdón por ser como soy Gracias.